Hola amigos, estoy haciendo una investigación sobre este tipo de línea que llevo ahora que se llama el salto del imán, no como es, imán en salto de aro, vale, el tigre, tercera parte esta, bien los elementos que componen este estudio es una bobina pequeña, un imán, el imán es como este, es igual que este que tengo yo, este que tengo yo aquí, tiene muy poquita, poquita fuerza, tampoco, bueno, bueno, lo levanta, eh puti, me ha dejado por mentiroso, pero bueno, no tiene poca fuerza, vale, el imán lo he pegado, esto es, os presento mi cortadora de pelo, que está, hoy va a ser un lugar en mi investigación, con esta me corto yo el pelo y a mis hijos cuando se dejan, ya no se dejan, ya son más mayores y me dicen que me acueste, le van al peluquero, porque a ellos se hacen unas pelas más modernos y mi hijaime no quiere eso, bueno, aquí está mi peladora, para cortarme el pelo, le he quitado la cuchilla, la cuchilla, esto tiene un motor magnético que se mueve así, corta y donde se agarra esta cuchilla, donde se agarra esta cuchilla, que no se ve muy bien, apunto por ahí, lo vais a ir, aquí se agarra la cuchilla, yo le he pegado con un cianocrilato, le he echado una gotita y he pegado ese imán ya sabemos todos que la cuchilla aquí se mueve, se desplaza a mucha velocidad y yo quiero comprobar con una cosa sencilla, a ver si esto genera electricidad voy a colocar la bobina ahí y como esto se desplaza unos 5 milímetros para adelante y para atrás, muy poquito, pues voy a ver si induce corriente, lo he puesto el miliamperímetro a la escala de 60, 60 miliamperios o sea que estos son miliamperios y décimas de centésimas de miliamperios, vale bien, no me enrollo más, bueno voy a dar las características de la peladora la tensión de alimentación normalmente es a 232 voltios, consume solamente 0,14 amperios la potencia activa es 60, digo 10,6 vatios y el factor de potencia cuando está funcionando es 0,30, vale, bueno pues ya está, yo ahora mismo no la voy a alimentar a tope le voy a alimentar unos 60 voltios porque vibra demasiado y como lo tengo aquí un poco de forma provisional con fiso, pues se me va a desbaratado se me va a despegar el imán bien, le doy marcha, ya está vibrando vemos como aparece cero, vale y cuando yo acerco la bobina, la bobina aquí ya está dentro, ahí tengo 4 miliamperios, vale, ahí la tengo 4 miliamperios voy a sacar la bobina para atrás desaparece, veis la pongo 4 miliamperios voy a dar un poquito más de potencia a la moto, a ver si no se me despega ahí tengo 6 miliamperios vale lo voy a parar allá y ahora os voy a mostrar como está fabricado un motor magnético motor vibrador de este tipo vale es muy interesante ay, es que lo tengo puesto en los tornillos, no me acordaba, perdonadme voy a quitárselo rápido para que no me esperéis vamos a quitar este y este perdonad por la lentitud ay, que lento voy ya atención, aquí está nuestro motor magnético motor vibrador tiene un punto de apoyo en esta chapa grande tiene aquí un punto de apoyo agarrado con dos tornillos un muelle por este lado, otro muelle por allí aquí tiene un sencillo electroimán con doble núcleo rajado que ocurre cuando cuando esto tiene campo magnético pues que esta masa polar que se ve ahí esta masa polar atrae a esta pieza entonces se mueve así lo atrae al atraerlo mirad los muelles tan gorditos que tiene fijaros la potencia del campo magnético que hay cuando está bien diseñado un electroimán la potencia tan grande que hay la distancia veis que hay unos 5 milímetros y cuando le damos marcha lo que hace es vibra aquí voy a darle marcha para que lo veáis voy a poner esto para que se vea que vibra bueno pues ya está aquí conocéis mi cortadora de pelo hasta luego guapos espero que os haya gustado este pequeño invento see y'all